Querida Mónica, ¿quién sabe cómo expresarías hoy tu entusiasmo, tu libertad, tu amor? En 1994, una época de fuerte inestabilidad política y social, la reciente misión de Uganda vivía una terrible prueba. Ese 25 de febrero de mañana temprano, camino al aeropuerto, insististe en conducir el auto. Cuando los asaltantes dispararon para detener el auto, te hirieron. Has derramado mucha sangre. Después de un largo rato, un hombre musulmán te llevó al hospital, pero era demasiado tarde. Ante lo absurdo del mal y tu muerte temprana, las palabras de alguna de tus cartas son luz para nosotros. Hay cosas que no se pueden comprender sin dificultad. Otras quizás no las comprenderemos nunca. Forman parte del misterio que Dios ha dejado abierto al darnos la libertad. Señor mío y Dios mío, te ofrezco mi vida. Son las últimas palabras que nos dejaste aquel día. Señor, cuando vengas a buscarme, seguramente no me encontrarás limpita y arreglada. Solo espero que me encuentres con el corazón lleno de hermanos y la vida entre mis manos. Sua presencia ahora vive inmensa hoy. Y aunque te duela la muerte de hoy... Miren...